Primero, también por los gobiernos que han pasado anteriormente, han dejado muy dañado a Guatemala. Como una ciudad prosperada, llena de personas que de verdad se esfuercen por sacar adelante este país. Qué pena que nosotros no veamos lo que nuestro hermoso país tiene y que los extranjeros vengan a admirar lo que nosotros estamos olvidando. Está muy mal realmente, creo que no se deciden, no hay decisiones correctas para nuestro país. Que caiga el presidente, que caiga en lugar de levantarnos, cada vez vamos más para abajo y más para abajo, ¿verdad? Entonces no la veo en un buen futuro. Cada presidente que entra pues no hace nada bueno, pues la delincuencia está peor. Que siguen botando mucha basura en los ríos, siguen talando árboles, entonces sin árboles no va a haber vida. A como va la situación creo que muy más violenta o quizá cambie, no se sabe. Los gobiernos ahora vienen y se sientan, pero no miran al pueblo de Guatemala como está. Y el pueblo de Guatemala está mal.